Vale gente, tenemos ya saben, nuevo código donde darán 50 colgantes SSR Estos colgantes van a servir demasiado, definitivamente Así que, primero voy a ir a la página, ok Vamos a ver en global, el código va a ser 7DSUltra No sé si cambia mucho si lo ponemos en minúsculas o mayúsculas, pero en minúsculas o mayúsculas tal cual como está Y vamos a colocar nuestro código Y ahí está, 50 colgantes SSR Así que vayan una vez a colocar el código Porque estos colgantes van a servir demasiado, demasiado